Y aquí estamos viendo lo que señalaba Tomás, la dificultad de él es 6-10, bastante alta. Participa, representando a Argentina, Julián Jato. Quiere decir que aspiraba a sacar 16-10. Claro, y tuvo descuentos de 2.5, obteniendo 13.600 notas final y quedándose con el segundo lugar hasta el momento. Entonces, por ejemplo, el gimnasta colombiano hizo mucho más, pero no tan limpio, como el gimnasta brasilero anterior, que lo hizo mucho mejor, pero no era tan difícil. Y aquí estamos viendo ahora al gimnasta argentino. Al parecer es más joven y se nota en el desarrollo corporal. Muy buena ejecución. No así su dificultad, pero muy buena ejecución. Presenta ahora a salida doble extendido con giro con un legángulo en la cadera en el aire. Una dificultad menor a la que vimos recién con el colombiano y con el brasileño. Bueno, por eso también...